Un gran agradecimiento de parte de la comunidad yupa, la llegada aquí en Codasi. Bueno, muchísimas gracias, que el señor lo pague. Las palabras de Nicasio Anou, autoridad yupa del municipio de Codasi, reflejan la felicidad y la gratitud infinita que los beneficiarios del programa Salud Oral Incluyente y a Salvo tienen con el gobernador Luis Alberto Monsalvo, quien pensó en ellos para devolverles un bien perdido, su derecho a sonreír. El mandatario le dio prioridad a esta iniciativa, la cual se adelanta a través de la Secretaría de Salud Departamental en convenio con dos IPS indígenas para asegurarles prótesis dentales parciales a esta población, las cuales no están incluidas en el POS y tienen elevados costos. Garantizar a través de este programa el derecho a sonreír, principalmente lo que estamos garantizando que nuestra comunidad pueda acceder a las prótesis dentales, que son muy importantes porque nos ayuda a resolver problemas de la salud, que están directamente relacionados con el sistema digestivo. Y no solamente eso, sino que principalmente es el autoestima. Para satisfacer esta premiante necesidad de los grupos étnicos y vulnerables del departamento, se contactó al destacado prostodoncista Francisco de Giovanni, quien junto con 15 especialistas trabaja en la elaboración de las prótesis removibles. Recientemente, en los municipios de Becerril, Codazzi y Valledupar, se cumplió con la toma de impresiones y en un lapso de dos meses, los beneficiarios recibirán sus nuevas piezas, que les permitirán lucir una sonrisa a salvo. Hacerle una oferta de esta, un regalo de esto, de darle la prótesis a uno, uno pues ya cambia su modo de vivir, su modo de masticar, porque estamos en este estado como me encuentro yo, estamos, mejor dicho, perjudicados. Muy feliz y primeramente muy agradecida con él, porque sin él no podríamos sonreír muy bien.